Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy voy a resolver una duda acerca de cómo agregar un Add-ons a un Hot Potatoes. Bueno, comencemos. Antes que nada vamos a explicar a grandes rasgos qué es Hot Potatoes y qué es un Add-ons. Para esto, bueno, pues, Hot Potatoes es una aplicación gratuita que se compone de cinco herramientas. La primera es G-Close, G-Quiz, G-Cross, G-Match, G-Mix y The Masher. Para esto vamos a ocupar la aplicación de G-Close. Una vez que le damos a G-Close, pues nos aparece nuestra ventana de trabajo. en el cual tenemos el título del ejercicio y el texto para que se va a ocupar en el G-Close. En este caso, bueno, pues, le ponemos vamos a ocupar este una prueba y bueno, pues, como no tenemos mucho material ahorita de donde agarrar vamos a ocupar una página web. Vamos a buscar la biografía de esta mujer y vamos a ocupar estos tres párrafos. Los copiamos y los pegamos bueno, y dónde queda realmente la aplicación o la utilidad de G-Close bueno, pues es muy sencillo la utilidad de G-Close aparece cuando nosotros empezamos a ocultar ciertas palabras que queremos o que deseamos que nuestro estudiante pues se encuentre, ¿no? en este caso voy a ocultar estas palabras una vez que tengo ya estas palabras seleccionadas le damos archivo guardar archivo en este caso lo vamos a guardar en el escritorio como prueba y ya sin embargo este documento que hemos creado no nos sirve para nada en en el caso de crear nuestra herramienta para una plataforma web para eso tenemos que exportarla en un formato que sea visible en web para eso tenemos que darle en archivo exportar y exportar a una página estándar de este tipo de inmediato aquí nos da este crear el ejercicio lo va a guardar como una página htm va a estar en el escritorio y le damos guardar nos pregunta que si queremos verlo en el navegador les decimos que sí y como pueden darse cuenta las palabras que yo puse en rojo o que oculte pues aquí están nos aparecen los recuadros y en este caso las opciones esta sería una prueba fácil de Gclose sin embargo lo que nos interesa aquí es agregar una herramienta que se le conoce como addons para esto bueno voy a cerrar esto voy a cerrar mi herramienta y vamos a explicar que es un addons un addons es una es un es un pequeño programista que nos permite ejecutar o correr una característica muy específica sobre nuestro este sobre nuestra nueva página o nuestro ejercicio que creamos con hot potatoes los hay de muchos tipos en este caso vamos a crear algo que se le llama paginación una o hacer varias páginas de manera virtual de la manera real significaría que nosotros tuviéramos que hacer página 1 página 2 página 3 sin embargo eso no es lo que queremos queremos que este hot potatoes lo haga de manera casi automática lo tenemos aquí en una librería que se llama hot potatoes este u ubox punto info y en la pestaña de addons aquí buscamos todos los los addons que tenemos para hot potatoes esto es muy importante que sea para hot potatoes y buscamos uno que se llama virtual paginación virtual aquí es muy importante ver que existen dos uno que es en el texto de lectura y otro en el ejercicio principal este muchos dirán bueno pero es el mismo no es necesariamente son distintos algunos ni siquiera trabajan con algunas herramientas específicas este aquí es una cuestión de probar yo voy a trabajar con este que es virtual pagination shunking versión 2 y dice en el ejercicio principal le damos un clic y de inmediato nos empieza a descargar nuestra nuestro addons qué es lo que tenemos que hacer bueno pues abrimos lo que fue nuestro addons es que es una carpetita y siempre va a venir una una instrucción de cómo opera este este addons es un archivo en pdf le damos un clic y aquí dice virtual pagination in the main exercise with gclose con esta modificación puedes crear páginas virtuales en la pantalla del ejercicio principal de gclose esto es muy importante para cómo opera bueno pues tenemos que poner este de virtual pagination gclose main en el folder de este folder dentro del folder source de hot potatoes si estás ocupando la plataforma windows pues la dirección es cprogramfiles diagonal hot potatoes 6 si estás ocupando macintosh entonces aplicaciones diagonal java hot pot esa sería la primera instrucción en mi caso yo ocupo macintosh entonces están aplicaciones que aquí lo tengo luego la carpeta java hot aquí está y aquí está nuestro nuestra carpeta source lo abrimos en el finder aquí está source y aparecen una serie de archivos vamos a poner esto por acá repetimos nos dice que pongamos la el folder de virtual pagination gclose dentro de source entonces aquí tengo source abierto abrimos las descargas y aquí está abierto el pagination gclose main la selecciono y lo pongo dentro de source ahí están todos los archivos que nos pedían luego dice que habrá un nuevo gclose un ejercicio de gclose y que escriba y cree las bueno que escriba el texto y cree los pues las palabras ocultas que vamos a llevar a cabo para eso bueno nosotros ya tenemos nuestro archivo de prueba si lo recuerdan aquí está si entonces abrimos hotpotatos abrimos la aplicación de gclose abrimos nuestro ejercicio que se llama prueba le damos abrir y técnicamente ya tenemos la mayor parte del ejercicio que les recuerdo las palabras en rojo son las que se van a ocultar posteriormente nos dice que cuando hayamos agregado el texto pongamos este el el chunk el chunk siguiente que es una pequeña un pequeño código este de html vamos vamos a copiarlo seleccionamos copiamos y vamos a ponerlo por acá todo completito es importante que notemos lo siguiente todo esto está en color azul tenemos un espacio y luego viene la palabra ant o i el espacio y esto está en negro y luego sigue otra vez esto en azul estas partes en azul que nos muestran aquí son partes de código lo que está aquí en ant es donde va a ir nuestro texto que deseamos crear la paginación entonces yo voy a ocupar dos de estos uno copiamos pegamos bueno voy a ocupar tres lo siento aquí va el otro y aquí va el otro bueno quito esta palabra ant porque esto no me sirve selecciono mi primer texto a mover y lo pongo ahí dentro de la etiqueta deepclass este es el inicio y este es el cierre hago lo mismo en la siguiente etiqueta ahí está abrimos el comando y aquí está cerrado y trabajamos en el tercer comando abrimos cerramos ahora si se pueden dar cuenta teníamos teníamos hace unas palabras en rojo cuando las movimos dentro de la etiqueta desaparecieron esto es porque cambió la instrucción y hay que volver a etiquetar las palabras que deseamos ocultar cuando vamos a ocupar esta ocultamos esta ocultamos esta y ocultamos esta guardamos nuestro archivo y entonces aquí una vez que ya hemos hecho este paso el paso 3 nos dice bueno hay la nota que podemos poner no solamente texto sino que también imágenes audio o video en flash ya sea flash o html 5 posteriormente esto es para los usuarios de este de windows porque exclusivamente tenemos que exportar la página web y bueno damos en exportar página web damos seleccionar damos un clic en opciones y seleccionar set source file localización del archivo este que sería esta herramienta para eso nos va a abrir en automático una ventana como esta y vamos a seleccionar virtual pagination gcloth main le damos ok y exporta y le damos después otra vez en archivo exportar y crear estándar v6 page esto para que nos dé una página similar a lo siguiente bueno este es el resultado que tendríamos esto esto es lo que realmente nosotros le pedimos a la herramienta que hiciera páginas virtuales del texto que nosotros queríamos esto puede ser no solamente aquí sino también puede ser en este otro ejercicio como por ejemplo gcloth aquí está bueno aquí está vamos a hacer algo como esto en el caso de las personas que ocupamos macintosh este procedimiento que habíamos señalado aquí no lo podemos llevar a cabo tenemos que hacerlo de la siguiente manera una vez que tenemos nuestros textos le damos opciones este abrir cambio de la ventana de interfase o algo así mi inglés es sumamente pésimo y tenemos que escoger aquí en la carpeta de recursos este que dice bueno aquí tenemos source esta que dice virtual pagination gcloth main seleccionamos tenemos que ver que esté completo aplicamos aceptamos cerramos volvemos a guardar y exportamos los dejamos como prueba htm nos dice que si queremos reemplazar el archivo existente le decimos que sí que nos menciona que el ejercicio ha sido creado y que si lo queremos ver en el navegador le decimos que sí pues aquí está nuestras páginas virtuales espero que esto les haya servido que les sea de mucha utilidad este es muy sencillo aplicar un add-ons este a nuestros ejercicios en hot potatoes sin embargo hay que escogerlos cuidadosamente y estar practicando varias veces a fin de que esto nos resulte les recuerdo mi nombre es Vico hasta luego ¡Suscríbete al canal!